Cuba Información Hasta los medios más derechistas tuvieron que reconocer a regañadientes el colosal éxito para el gobierno de Cuba de la reciente segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, celebrada en La Habana. El diario español El País hablaba de un espaldarazo diplomático para el gobierno castrista. El castrismo saca pecho, titulaba El Mundo, y el ABC, mostrando un mayor grado de frustración, decía que la cumbre de la CELAC fue un balón de oxígeno para la dictadura cubana, a la vez que definía la CELAC como un invento del desaparecido Hugo Chávez. Pero ante el éxito rotundo para Cuba de la cumbre, la tónica general de los medios fue rebajar su importancia informativa, relegando el evento a noticia de segunda. Por ejemplo, el 29 de enero, el diario español El Mundo dedicaba tres veces más espacio al discurso del presidente de Estados Unidos sobre el Estado de la Unión que a la cumbre de la CELAC, un organismo que, recordemos, agrupa a todos los estados de América salvo dos, Canadá y Estados Unidos. La reacción furibunda del gobierno norteamericano no se hizo esperar y acusó a la CELAC de traicionar la democracia al respaldar a Cuba. Razones para el berrinche no le faltaron a la Casa Blanca. A la cumbre asistieron más jefes de Estado y de gobierno que a cualquier otra cita anterior. Se rindió tributo al fallecido Hugo Chávez. Fue condenado el bloqueo a Cuba. Se abrió la puerta a la inclusión de Puerto Rico en una América Latina libre de colonialismo. Se condenó la injerencia externa en los asuntos internos de los estados. Y se crearon órganos específicos para las relaciones con China y con Rusia. De inmediato, el mensaje de protesta del gobierno de Estados Unidos era convertido en línea informativa de los grandes medios. El país, por ejemplo, denunciaba lo mismo que el portavoz de la Casa Blanca. Que la cumbre de la CELAC no hizo mención a la situación política de la isla. Que el gobierno de Raúl Castro no recibió críticas directas de los asistentes. Y que se cerró sin cuestionar los derechos humanos en Cuba. Pero estos medios no podían aceptar la victoria absoluta de Cuba. Y se inventaron una supuesta crítica del secretario general de la ONU a la situación de los derechos humanos en Cuba. El país aseguraba que este pidió a La Habana el cumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. Una clara manipulación por dos razones. Una, porque Ban Ki-moon, tal como explicó él en rueda de prensa, habla sobre derechos humanos con todos los gobiernos con los que se reúne. La cuestión de los derechos humanos es una cuestión que siempre abordo con los dirigentes del mundo allí donde me encuentre con ellos. Dos, porque Ban Ki-moon no pidió a Cuba el cumplimiento de los Pactos de Derechos Humanos, sino su ratificación formal. Les he pedido que ratifiquen los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya han sido firmados. Recordemos que Cuba es firmante de ambos Pactos Internacionales, pero aún no los ha ratificado. Tampoco Estados Unidos ha ratificado, por ejemplo, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Pero jamás hemos leído en el país una noticia sobre la solicitud de Ban Ki-moon a Estados Unidos de su ratificación, como ciertamente ha ocurrido. Medios como Televisión Española llevaban este asunto a titulares, resaltándolo por encima de todos los contenidos de la cumbre. Quien ha hablado de Derechos Humanos ha sido el secretario general de Naciones Unidas en su discurso ante el plenario y también en los encuentros con las autoridades cubanas. Asegura Ban Ki-moon que les ha pedido que respeten la libertad de asociación y de reunión y que ratifiquen los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. ¿Pero realmente Ban Ki-moon criticó a Cuba en materia de Derechos Humanos, como sugieren estos medios? En absoluto. Es más, reconoció que el gobierno cubano trabaja estrechamente con la comunidad internacional en esta materia. Espero sinceramente que el gobierno cubano siga trabajando estrechamente con la comunidad internacional para fortalecer aún más los derechos humanos. Además, elogió a Cuba por brindar al tercer mundo la Escuela Latinoamericana de Medicina, el AM, donde estudian gratuitamente miles de futuros médicos, sin que a Televisión Española ni al país les pareciera relevante reflejarlo. Ban Ki-moon finalizó. La salud y el tratamiento de las enfermedades prevenibles es un objetivo de desarrollo del milenio y una prioridad para Naciones Unidas, salvar vidas. Y eso es lo que hace Cuba aquí y en el mundo. El gobierno de Estados Unidos también denunció que los gobiernos asistentes a la cumbre de la CELAC, incluso sus aliados, habían ninguneado a los disidentes de la isla, a quienes Washington financia. En este asunto, los grandes medios repetían el discurso de la Casa Blanca. Los disidentes han denunciado amenazas para evitar durante estos días las protestas en las calles. Los líderes latinoamericanos llegan a una Cuba envuelta en cambios, pero donde no hay señales para una apertura política y de libertades. De hecho, varios grupos opositores están denunciando amenazas y represión para que estos días no salgan a las calles. El triunfo diplomático sin paliativos para Cuba llevaba al país a desviar sus ataques hacia otro de sus blancos preferidos, el gobierno bolivariano de Venezuela. El diario titulaba Brasil toma la delantera en Cuba y Brasil y México se lanzan a tomar posiciones en Cuba debido a la supuesta debilidad de Venezuela o a la calamitosa economía de la Venezuela chavista. Algo bien distinto de la realidad, como demuestran los 56 nuevos acuerdos entre Cuba y Venezuela, por valor de 1.259 millones, que el presidente Nicolás Maduro anunció en la cumbre y de los que el país no dijo ni media palabra. Pero lo más curioso es cómo estos medios se empeñan en presentar los movimientos diplomáticos en torno a Cuba justo al revés de como son. La Organización de Estados Americanos, OEA, entidad que expulsó a Cuba en 1962 por imposición de Estados Unidos, decidía en 2009 su reingreso sin condiciones. Cuba ha dejado claro desde entonces, también en esta cumbre de la CELAC, que no regresará a la OEA, por considerar que sigue siendo un instrumento de dominación de Estados Unidos. Pero los grandes medios, como el diario español ABC, nos cuentan la película al revés, siendo la OEA la que estaría estudiando las condiciones de reingreso de Cuba. Lo mismo ocurre con el caso de la Unión Europea. Tras aplicar desde 1996 su posición común hacia Cuba, que impide un acuerdo de cooperación mientras Cuba no cambie su régimen político y económico, la Unión Europea ha anunciado que desea abrir de nuevo las negociaciones con La Habana. Como en el caso de la OEA, Cuba ha dejado claro que no va a variar un centímetro su sistema político y el carácter socialista de su economía. Pero esta derrota política de la Unión Europea ante Cuba es aún más dura de asimilar por la prensa europea y por la española en particular. El diario ABC titulaba que el futuro acuerdo de asociación con la Unión Europea buscará reformar Cuba, dando a entender que La Habana finalmente cederá a las presiones europeas. Y sobre todo, ocultando lo principal, que la Unión Europea, viendo cómo se le escapan a sus empresas las nuevas oportunidades de inversión que ofrece la isla, doblará la rodilla ante Cuba, tal como lo hizo la OEA y tal como lo hará, finalmente, el gobierno de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!